Bueno, Fundo Fanáticos, estamos con la nueva sección, esta de mirar más o menos cómo se reforzaron los equipos, cuál es el once ideal que uno cree que va a poner y cuál es el once ideal que uno cree que sería mejor para esa institución y más o menos es una predicción de cómo le puede ir en el año. Para decir primero que vamos a estar con la información de Banfield, del taladro, que tuvo como refuerzo, por ejemplo, a Santiago Silva, Hilario Navarro, a Chiqui Pérez, a Mateu Prichoda y Brian Sarmiento. Todos me parecen jugadores de primera división, me parece que estuvo bien. Quizá priorizaron su mala experiencia, por ejemplo, con Silva, con Hilario Navarro, mismo con Mateu y Chiqui Pérez y después Prichoda y Brian Sarmiento son más que nada, yo creo, una apuesta. Prichoda, si no mal recuerdo, creo que ya estuvo en Banfield, pero Prichoda y Sarmiento, Brian Sarmiento, son una apuesta para ver si puede andar bien el equipo y si andan bien ellos, lograr una guita importante en las ventas, ¿no? Como ya ha sucedido con otros jugadores que ha vendido Banfield en el último año. Después se fue, bueno, Cuero, el colombiano, se fue al Levante. Juanito Cazares, muy buen jugador, se fue al Atlético Mineiro. Domingo, Bolonia, Lucas Viatri, que no rindió en la institución, Castillón tampoco rindió, Fernando Pellegrino, el arquero, el ex defensa que en muchas oportunidades no tuvo, el chino Víctor que sí rindió y ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, de un jugador que compraban para revenderlo, y Nicolás Bianchi Arce. Yo creo que teniendo en cuenta el plantel que tiene, por ejemplo, en la ofensiva con Silva, con Simeone, que son los titulares que tienen de nueve, más los que están en el medio, que son los habituales que juegan siempre, Bettini, Sibeli, perdón, el mediocampo Gerviti, Jerry, Grichoda, el chico este, Rossi, me gustaba mucho, el zurdo, el rubio que juega de cinco, después teniendo en cuenta a Noguera, Sibeli, Mateo, Chiquipérez, creo que tiene experiencia y puede andar. Según supuestamente los probables de viva serían Hilario Navarro, Bettini, Mateo, Chiquipérez, Alexis Soto, que es un chico que lo vi jugar el otro día, un amistoso allá en Uruguay, y anduvo bastante bien, Rossi, Colela, Erbiti, Gio Simeone, Santiago Silva y Brian Sarmiento. A mí me parece que en vez de poner a Franco Colela, deberían poner, por ejemplo, yo jugaría con Prichoda por derecha, Brian Sarmiento por izquierda, formando un 4-2 con Erbiti y con el chico Rossi, y después de punta, sí, Santiago Silva y Gio Simeone. Y eso para los primeros tiempos, para jugar de visitante, por ejemplo. Después para jugar como local, quizás apostaría por poner a un jugador más ofensivo, más, no, más ofensivo no, más creativo desde la mitad de cancha. Jerry a mí me parece un buen jugador, por ahí lo pondría Jerry ahí flotando de centrocapista junto con Erbiti, le daría más libertad a Erbiti jugando de local para jugar con dos, con un solo nueve, ya sea Silva o Simeone. Y yo creo que con eso, más o menos, podría andar, ¿no? Me parece a mí que ahí podría andar jugando así de local y de visitante un 4-4-2, ya dicho, con el medio campo ese, la defensa no la toco, la defensa dejo la misma, y por ahí Sibeli peleando el puesto con Soto, mano a mano. Dependiendo de quién tiene mejores vocaciones ofensivas, lo pongo de local o de visitante. Es lo que yo creo, pensando yo siendo un supuesto técnico de Banfield, ¿no? Un supuesto técnico de Banfield. Me parece que tiene un equipo armado con experiencia, no tiene gran plantel, ¿sí? Porque no tiene demasiado recambio, y yo calculo que puede estar entre la mitad de tabla para arriba, entre las primeras siete posiciones, ¿no? Los grupos del fútbol argentino. Ahora vamos a repasar cómo quedó el grupo, el grupo de Banfield. Que yo vuelvo a repetir, ha vendido varios jugadores, no tienen que ser tan exigentes los hinchas de Banfield. Y encima está en la zona A, ¿no? En el grupo más complicado de todos, para mi gusto. De los dos, en realidad. Está en el grupo más complicado de los dos, está el más complicado. Está con Independiente, con Rosario Central, con Vélez, con San Lorenzo, con River. Me parece que esos van a ser los que van a estar peleando arriba. Y Banfield puede ser el que viene atrás de esos. Y después, por encima de Colón, de Sarmiento, de Patronato, de Quilmes, de Belgrano, de Godoy Cruz, del mismo gimnasia, no creo que tenga demasiados inconvenientes en estar en esa posición, ¿no? Y por qué no ilusionarse. Yo no me ilusionaría tanto, ¿sí? Para ir partido a partido, minuto a minuto, sí. Siendo un hincha, obviamente. Si sería hincha de Banfield, obviamente estaría ilusionado y viendo cómo avanza el campeonato. Pero yo especulo que este Banfield puede terminar entre los primeros siete posiciones. Más, no creo, salvo que Silva o Simeone te garanticen 15 goles en este torneo. Y ahí sí te digo que si te suma 15 goles uno de los dos delanteros, seguro vas a pelear el campeonato. Pero bueno, esta fue la nueva sección de una predicción de cómo le va a ir a la temporada a Banfield. Nosotros nos vamos a encontrar más tarde. Suscríbanse al canal, pongan me gusta, comenten y compartan el video. Díganme si quieren lo mismo o no. ¿Creen que va a estar mejor o peor? Abrazo de gol. Chau. Chau. Chau.